Iniciamos nuestro recorrido por las diferentes quejas y denuncias de la comunidad en el barrio El Retén, en donde la comunidad muestra su inconformidad por el relleno que se está llevando a cabo en un humedal. Con este vídeo, la persona que hace la denuncia busca hacer un llamado de atención para que respeten estos ecosistemas e insiste a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, hagan control de la situación y protejan el medio ambiente. La comunidad del barrio Isla del Zapato denuncia la mala disposición de los residuos sólidos de alguno de sus habitantes. Aseguran que han tratado de mantener en buenas condiciones el sector, pero que hay quienes dejan sus basuras en cualquier sitio dando un aspecto negativo. Piden control ante esta situación. En el barrio Las Granjas, la comunidad asegura que habitantes tratan de invadir la cancha de fútbol del sector, ya que una vivienda se ha salido del límite permitido. Por tal motivo, se hace el llamado a la Secretaría de Planeación para que controlen la situación y presten mayor atención al estado en el que se encuentra el escenario deportivo. Nos están invadiendo la cancha de fútbol de Las Granjas. Esta casa que está aquí se salió como tres metros hacia afuera. Miren que están salidos, se metieron a la cancha, por favor. El estado en el que se encuentra el puente turístico del corregimiento del Llanito preocupa a sus habitantes, ya que hay huecos en este corredor que podría ocasionarle accidentes a quienes visitan este lugar. Hacen el llamado a la Administración Distrital para que solucione esta problemática y cuide la integridad física de los turistas. Las quejas llegan hasta el cementerio Jardines del Silencio, en donde quienes lo frecuentan muestran su inconformidad por el estado en el que se encuentran los baños y algunas piletas en donde se recolecta agua. Aseguran que el desaseo en los baños afecta a sus habitantes y piden a la Administración dar una solución a esta problemática. Un hombre denuncia a través de un video la falta de señalización en un puesto de control de la Inspección de Tránsito y Transporte Barranca Bermeja a la salida de la ciudad. El ciudadano asegura que esta situación está fuera de las normas reglamentarias y que además esta actividad obstaculiza la libre movilidad vehicular en ese momento por ser hora pico. Pide que se tenga más cuidado ante este caso. Y la Tránsito de Barranca Bermeja tiene como costumbre realizar retenes sin previa señalización en el área, parando exclusivamente solo motos, sin una previa señalización de los conos, parando varios vehículos, congestionando el tránsito de los vehículos, con solo dos conos señalizando el retene. Y la comunidad denuncia la situación que se presenta en la cancha de la Planada del Cerro, en donde se levanta constantemente polvo afectando la salud de los vecinos. Además, muestran su inconformidad por el parqueo de las motocicletas que obstaculizan la entrada de los vehículos a las viviendas del sector. Piden control ante esta situación. Alcanzamos en la cancha de la Planada del Cerro, de que vienen a jugar y mire, hay niños, la gente se está enfermando por la cantidad de polvo que se hace todas las noches que vienen a jugar. De esta manera hemos llegado al final de este espacio. Si usted quiere reportar sus quejas o denuncias, puede hacerlo a través de nuestra línea de WhatsApp 321-481-3015 de nuestra sección del Reportero Ciudadano.